¿Qué le pasó al Grand Sorm? Hola, les vengo a traer una teoría especulativa con respecto a qué le pasó al Grand Sorm. Esta pregunta me surgió por la siguiente interrogante. Nunca te preguntaste cuando viste la segunda temporada de Desafío Champions en Dokaidale porque el Grand Sorm nunca apareciera, y con esto me refiero al legítimo Grand Sorm o al que surgiría en su lugar, que fuera Lonja que este se hizo el Grand Sorm por todos los acontecimientos que pasaron gracias al conocer a los Senkuls, a viajar al pasado, a la manipulación de Pronamjad con Sigmundius y las emociones negativas que Lon traía y se fueron acumulando en su interior. Con esto me refiero al por qué no se ve presencia de este en la segunda temporada cuando los chicos viajan al pasado, ya que como se menciona en el capítulo 34 por Kento. El Génesis Oscuro. El Génesis Oscuro es el origen del Imperio Thorn. Fue en Masara hace millones de años. ¿El Imperio Thorn nació en la Tierra? Sí. Según la leyenda, Masara estaba sumida en el caos hasta que surgió un líder capaz de unir todos sus pueblos. El Gran Thorn. Sí. Primero los unió. Para luego esclavizarlos. Entonces, Sigmundius ha viajado al pasado para unirse al Gran Thorn. No. Esa es a bandija. No quiere seguir las órdenes de nadie. Si ha viajado al pasado es porque Sigmundius quiere convertirse en el Gran Thorn. Más nunca celebré a este, además que compare con todos y cada uno de las diferentes especies de Masarianos que se vieron, pero ninguno encajaba en ser el Gran Thorn. Y me puse a pensar y qué fue lo que pasó con este, para que fuera reemplazado por Lon. Primero como lo vemos Cronanjad manipulaba a Sigmundius para que este creyera que se convertiría en el Gran Thorn. Y este haría lo que sea que ella le pidiera con tal, de que pudiera obtener aquello que tanto quería y anhelaba. Pero ahora, se abre un paréntesis en esta cuestión, ahora hay que preguntarnos lo siguiente, si nos ponemos en el lugar de Sigmundius cuál sería el obstáculo más grande para no llegar a ser el Gran Thorn. Pues muy fácil el obstáculo más grande para esto sería el Gran Thorn original, con él en el camino Sigmundius no podría llegar a ser el Gran Thorn. Ahora es donde mi teoría de que le paso al Gran Thorn entraría, así que en el tiempo en el que este causaba el caos a causa de sus Chiaquis, éste tendría que encontrar la forma más vulnerable del Gran Thorn para poder librarse del problema, encontrándose con el Gran Thorn pero éste como un simple aprendiz, pero Sigmundius no optaría por convertirlo en un Yaki como lo hizo con los Mazarianos a los cuales le robó el Zen, ya que ninguno de los que fueran transformados en Yakis y regresaran a su forma normal, tenían un aspecto diferente para ser el Gran Thorn. Éste tendría que matar a sangre fría al Gran Thorn por órdenes de Cronanjad para que éste nunca llegara a convertirse en el Gran Thorn. Sé que se oye algo fuerte el concepto del homicidio, pero no es algo por lo cual Sigmundius se detendría para alcanzar lo que siempre quiso, ya prácticamente mató a Dany mal atacar a los Mazarianos y causar caos en Mazara. Ésta sería una de las razones más cercanas por la cual nunca se vería el Gran Thorn original en la segunda temporada, y que este acontecimiento le permitiría a Alon llegar a ser el Gran Thorn. Espero que te haya gustado la teoría, bueno nos vemos adiós. ¡Gracias!